Tengo que reconocer Que me sorprendió el amor Me enamoré de ser Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Yo te juro no miento Que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luz En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificar Que son más humanos Que son más humanos Si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a lo profundo Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Yo te juro no miento Yo te juro no miento Que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor A la cama El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro no miento Que tu amor tiene ese poder El poder de tu amor El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder hasta el cielo De tu amor De tu amor El poder De tu amor De tu amor El poder 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 de tu amor